Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. No te contagies de SARS-CoV-2. Desechemos de una vez por todas el discurso falso de que es leve y que esto se va a acabar pronto. Esta idea equivocada nos está llevando a más contagios de los que habría si la gente estuviera consciente del peligro. Los datos lo dicen clarísimo. La variante Omicron es hoy por hoy el virus más contagioso que ha conocido la humanidad. Los contagios por Omicron son muchos. Se escuchan casos de contagiados entre los vacunados, entre personas que recibieron su refuerzo y de los que no se han vacunado. De ahí que llegar a pensar que contagiarse es una alternativa es literalmente inconcebible. Por favor no lo hagas, no juegues con fuego. Voy a compartir 5 razones por las cuales no es buena idea contagiarse. Primera, contagiarse de Omicron no es una fuerte gripe. La enfermedad que puedes desarrollar, la COVID-19, puede ser mortal. Segundo, si te contagias podrías sufrir los defectos del denominado COVID prolongado. Según un reporte de la CDC de finales de 2021, las formas graves del COVID prolongado pueden dañar pulmones, corazón, riñones y afectar tu salud mental. Tercera, si te contagias de Omicron, tus posibilidades de contagiar a los niños son muy altas. Eso significa que cualquier comportamiento de riesgo que puede exponer a los niños a Omicron, como no usar mascarilla, no seguir las pautas de distanciamiento social o reunirse con multitudes, especialmente en interiores, expondrá potencialmente a otros que luego puedan transmitir el virus a sus hijos. La mejor manera de mantener protegidos a los niños es vacunarlos cuando sean elegibles y rodearlos de hermanos y padres que también se vacunen. Cuarta, al contraer deliberadamente cualquier variante del SARS-CoV-2, mantendrás la pandemia y sobrecargarás el sistema de salud, el cual no está diseñado solo para cuidar a las personas con COVID. Está diseñado para cuidar a los niños, adultos y personas mayores con otras condiciones de salud. Quinta, no desafíes el poder de la naturaleza. ¿Desde cuándo ha sido una buena idea contra una enfermedad que puede llegar a ser inmortal de manera deliberada? Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.